En nuestro programa de la canción asturiana nos hemos acercado hoy hasta Andrín, hermoso lugar de Asturias, y para hablar precisamente con Rafael Sordo Turanzas, que es el presidente de la Comisión de Festejos de Andrín. Indudablemente Andrín es, sin duda alguna, la capital del folclore del oriente de Asturias. Rafael Sordo Turanzas, ¿desde cuándo se preocupa Andrín, concretamente a través de la Sociedad de Festejos de la Promoción del Folclore Asturiano? Bueno, Andrín, desde el año 1981, fecha en que me hice yo presidente de la Comisión de Festejos, se viene luchando con los valores de la tradición asturiana, de la cultura popular. Entonces, ya en esa fecha del 81, nos propusimos, el Museo de Río de la Frente y el Pueblo, de promocionar los festejos de Andrín, que más bien estaban un poco bajos, un poco bajos en cuanto a calidad. En el 84 fue, de verdad, cuando hicimos el primer concurso comarcal, era en aquella fecha de la canción asturiana, en el que hacíamos una convocatoria a los 11 consejos que conforman la Mancomunidad del Oriente de Asturias. Entonces, ya desde la primera edición, tuvo ya un buen éxito. Lo hemos hecho dos años consecutivos, el concurso, como bien digo, que era comarcal, pero en vistas de que nos venían los mismos cantantes en las demás ediciones, nos propusimos desde el 84, proclamarlo concurso regional de la canción asturiana. Hemos llegado a la conclusión del séptimo concurso, y una vez ya que hemos visto los éxitos que naturalmente se extendieron para toda Asturias, queremos y creemos oportuno que en este año del 91 vamos a hacer un gran festival folclórico, un gran festival folclórico y de la canción asturiana también, y vamos a dejar de momento las próximas ediciones del concurso. Esto viene avalado además también por un premio importante que acaba de recibir Andrín y concretamente la Comisión de Festejos a través del Centro Asturiano de Madrid, la concesión del urogallo de bronce. ¿Qué significa para quienes estáis trabajando en favor de la música asturiana en esta zona de Asturias? Bueno, pues yo creo que es un orgullo, es un orgullo para todos, naturalmente para Andrín, para el Consejo de Llanes, para Asturias, el conseguir un galardón tan preciado como es el urogallo dentro asturiano. Naturalmente creemos que no somos los mejores en promocionar las costumbres de Asturias solo la tradición, pero sí agradecemos de veras ese galardón que nos otorga. Por último, Rafael Sordo de Lanzas, y ampliando un poco eso que nos comentabas en torno a las actividades de cara a este verano, ¿ya hay un poco previsto el festejo popular de música que se va a hacer coincidiendo con las fiestas de Andrín? Sí, pues como bien he dicho anteriormente, vamos a hacer, ya de hecho ya se está confeccionando para atraer unas muestras, hacer un gran festival folclórico con grupos de gaiteros, con grupos folclóricos, con profesionales de la tonada, etcétera, etcétera. Yo creo que va a tener gran éxito y así lo esperamos. Gracias Rafael Sordo de Lanzas. Como bien nos acaba de comentar, este verano será un verano distinto, pero indudablemente con una muestra muy importante del folclore asturiano. El concurso de la canción asturiana no va a tener lugar este verano, pero sí va a haber grandes demostraciones de música asturiana. Queremos agradecer, como uno públicamente, a Rafael Sordo de Lanzas y a la Comisión de Festejos de Andrín sus desvelos por la lucha en favor de la música asturiana. Y queremos, como uno públicamente, también felicitarles por ese galardón que acaba de concederles desde Madrid el centro asturiano. Rafael, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.